Acá no votó solo el cartismo, la bancada liberal de Lidia María votó enterita por esto. Es decir, este atropello constitucional, o sea, esto es más grosso, es más grosso que el cartismo, aunque el cartismo es el impulsor. ¿Sabes ya lo que te voy a decir? A nuestra oposición ya... O sea, no hay claridad conceptual. No sé, ¿qué te parece? Lamentablemente, Enrique, nosotros hace mucho tiempo venimos arrastrando este tipo de diferencias de criterios. Fue, de hecho, uno de los motivos por los cuales yo decidí alejarme del PLRA. Porque de lo contrario no existe una coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y en este caso puntual, donde realmente nos madrugaron, porque fue eso, fue un astraco prácticamente, Enrique, nosotros nos enteramos de la convocatoria extraordinaria allí minutos antes de que se cierre... hasta ese momento eran rumores de la prensa y demás, hasta que finalmente se cierra la sesión extraordinaria e inmediatamente se abre. No sé si ustedes habrán registrado, pero no habrá durado más de 11 minutos la sesión, donde se le devolvió los fueros, algo que es inconstitucional, que no existe, y que por lo tanto es ilegal desde todo punto de vista. Y eso es lo que yo manifesté ayer en la sesión. Fíjate que lo tuve que hacer incluso sin una preparación, porque no tenía nada a mano, simplemente le atiné a decir al presidente Silvio Velar que estaban por cometer una barbaridad, un escándalo jurídico y político, porque definitivamente, como bien vos explicaste, hay procesos que se van quemando dentro de lo que es la función del Senado, que en este caso es instado por el Poder Judicial a los efectos de retirarle los fueros a un legislador. Se estudia el mérito de la causa, y esto es muy importante, Enrique, porque no existe un desafuero universal, sino los desafueros son particularísimos. Es decir, si tiene una causa, esa causa debe ser estudiada a profundidad por la Comisión de Asuntos Constitucionales, allí se emite el dictamen que generalmente es favorable, generalmente es favorable, si es que no existe o no media alguna irregularidad, como fue el caso, por ejemplo, del expresidente Mario Aldo Benítez, donde hubo esta filtración de chats y demás, pero en todos los casos generalmente se procede al desafuero. Así se hizo con el caso de Ericko Galeano, donde se le convocó a su abogado defensor, que fue Cáceres Frutos, junto con él a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Lo escuchamos, el mismo acusado también dio sus palabras, dijo que era una persecución política de parte de Derlich Osorio, lo dijo así claramente, pero que hoy están compartiendo incluso bancadas. Y posteriormente, el caso de Hernán Rivas, donde él mismo solicitó el desafuero, y el caso de Filizola, donde él mismo también solicitó su desafuero. Pero yo me quiero concentrar en el caso más grave, que es el caso de Ericko Galeano, porque creo que todos hemos visto también ayer que el mismo Rafael Filizola solicitó que no, o sea, él no solicitó eso, y más bien se metió dentro de ese pedido de resolución, de manera a decir, bueno, le sacamos, le devolvemos los fueros a unos y también a otros, e incluso rechazamos ya el ilímenes antes de que entre lo de Celeste Amarilla, porque había un cuarto caso dentro de la resolución que hablaba de uno de los pedidos de desafuero de Celeste Amarilla, que, como ella explicó también después, es uno de los cuatro casos que pueden entrar. Entonces, no sirve de nada este rechazo, entre comillas, porque cuando entre el otro se tiene que estudiar nuevamente el mérito de causa, necesito o no, yo creo que en los casos de los dichos de los parlamentarios existe una inmunidad parlamentaria, pero eso está fuera de discusión. Pero hay otro dispositivo de seguridad que pone la Constitución Nacional, que es la mayoría calificada de dos tercios. No se le puede desaforar a un legislador si no se obtiene esa mayoría calificada. Y eso se obtuvo en todos los casos, en el caso de Erico, en el caso de Rivas y en el caso de Filizona. En estos dos últimos casos incluso fue por unanimidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que en una sesión extraordinaria, sin tener mínimamente dictámenes de asesores jurídicos, que es lo que se suele hacer, Beto Ovelar, antes de hacerle jurar a Chaqueñito, solicitó, después de varias semanas de que tenía vacante en la banca de Mbururu, vos recordarás que también se trató de ese tema, Beto Ovelar guardó las formas, solicitó los dictámenes jurídicos, se estudió en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y si bien nosotros no estábamos de acuerdo, se votó y se aprobó y se le hizo jurar. Yo creo que se hizo algo que no correspondía, porque tenía que asumir el suplente, no el titular que le seguía, pero son discusiones que no vienen al caso ahora. Lo cierto y concreto, Enrique, es que esa mayoría calificada que votó por los desafueros no puede ser de ninguna manera eliminada por una mayoría simple, coyuntural, de 23 votos, más todavía cuando esta figura de devolver los pueblos no existe en la Constitución Nacional y en el derecho público. Nosotros sabemos perfectamente que todo lo que no está permitido está prohibido. Pero entonces aquí se ha cometido una violación grave. Yo creo que el Fiscal General del Estado debería de accionar, porque él teniendo la titularidad de la acción pública y siendo un atentado incluso a la independencia de los poderes del Estado, porque al desaforarle a estos legisladores ya se le otorgó al Poder Judicial la vía correspondiente para que puedan realizar la investigación hasta llegar al fin. ¿Y cuál sería el método de devolverle los fueros a estos legisladores? Si es que finalmente la sentencia definitiva sale absolutoria. Es decir, si los procesados finalmente salen libres de culpa y pena, salen absueltos con una sentencia definitiva, pero lógicamente no hay nada que discutir. El legislador automáticamente adquiere sus fueros nuevamente en relación a esa causa. Y esa causa ya no puede ser abierta por el principio del non-being-even de que uno no puede ser juzgado dos veces por una misma causa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso particular lo que se hizo fue demencial. Es como que un juzgado penal diga directamente, o la sala penal de la corte diga, estos expedientes que tenemos acá, estos cinco expedientes, a todos le absolvemos. Esperá, pero uno está acusado de robo, otro está acusado de homicidio, otro está acusado de lavado de dinero, otro está acusado de meter una gallina. No importa, están todos absueltos. O que diga algo gravoso para ellos que sea, están todos condenados. Imagínate vos lo que sería esto para el debido proceso y demás. O sea, que acá realmente es gravísimo lo que se hizo ayer en la Cámara de Senadores. No tiene precedentes, no tiene precedentes en nuestra historia constitucional. No, suscribo, digamos, creo que la línea es coincidente. Eduardo, yo creo que no tiene precedentes en el mundo. O sea, creo que la Cámara de Senadores sentó un precedente mundial. Y yo voy a tratar de ver un poquito, pero si ustedes pueden ver también, porque sinceramente creo que es un precedente mundial, mundial. O sea, no hay en el mundo. Pero bueno, siempre hay que tener algún récord paraguayo, ¿verdad? Así que esto es terrible. Ahora, no, Edu, yo quiero llevarte de vuelta al desafío que te hice. Líder amarilla, que fue uno de los hombres más encaramados a la posición de que había que echarle a su colega, ¿cómo que se llama? A Dionisio Amarilla, por votar cuestiones del cartismo, defendió a muerte esta mañana, Ana de C. Cardinal, esta acción. A pesar de que esta acción, Eduardo, es mucho más destructora de la institucionalidad democrática que todas las que apoyó Dionisio. O sea, todas las acciones que apoyó Dionisio no causan el mismo efecto institucional del etéreo que esta acción. Y sin embargo, la bancada liberal, esa de seis que tiene, donde está el líder, no solo votó, líder justificó hoy esto. En la de C. Cardinal. Entonces, yo te quiero llevar de vuelta al tema que no tenemos remedio porque no tenemos oposición. Eduardo, yo te voy a copiar un poco a no sé quién. Estamos clamando en el desierto porque nadie da bola y creo que los hechos son cada vez más evidentes. Voy a hacer una reflexión en dos pasos. Primero, en relación a lo que me decís del voto del líder amarillo, porque yo te soy sincero, hasta ahora estuve pidiendo la lista para ver quiénes votaron, porque realmente se hizo a mano alzada. Incluso hubo una confusión en el caso de Esperanza Martínez. Me aclararon algunos colegas porque ella levantó la mano para pedir que se haga constar su voto en contra. Pero como se estaba votando ya, si vos sacas la imagen, una foto, parece que ella está votando también, ¿verdad? Pero ella estaba pidiendo la palabra para solicitar que se haga constar en acta su voto en contra de lo que se hizo. Fue una votación a mano alzada. Lo que me contaste de que líder justificó esta mañana, yo no lo sabía, yo no lo sabía. O sea, líder suele tener posiciones jurídicas, ¿cómo te voy a decir?, de acuerdo a su entender. No digo esto para justificarle, ni siquiera allá de mi partido, Enrique, y por supuesto que estoy totalmente en desacuerdo con su posición. Pero él muchas veces tiene una posición, discutimos, conversamos, él es abogado también, hay veces que te da la razón, hay veces que no, que sigue él con su posición. Por ejemplo, en el caso del desafuero de Mario Aldo Benítez, él dijo, leyó y dijo, esto es una locura, esto no se puede acompañar. O sea, él suele tener posiciones personales. Yo no podría decirte que esto responde a algún incentivo, por decirte, de alguna manera, porque ni siquiera tiene una causa, ¿verdad? O sea, él no tiene ninguna causa pendiente, que yo sepa. Entonces, es simplemente eso, Enrique. Pero para conocer sus posiciones, yo te rogaría que le pregunte, Javi. ¿Qué me parece a mí? Me parece mal. Me parece mal. Está clarito, está claro que tenemos posiciones contrarias con él, absolutamente controvertidas, contradictorias. Él pensó y opinó una cosa, yo pienso y opiné y voté otra cosa y justificé, ¿verdad? Pero qué oía lo segundo, Enrique. Qué oía lo segundo sobre lo que dijiste de la oposición, ¿verdad? Porque esto es algo que se viene repitiendo mucho, sobre que todo, o cada día, todo es culpa de la oposición. Y si bien es cierto, de que, lógicamente, tiene que haber una culpa también en todo. Nosotros tenemos que ver qué pasó en Venezuela. Nosotros tenemos que ver qué pasó en Cuba, donde prácticamente la oposición fue sistemáticamente eliminada hasta que se instaló el régimen de partido único, que es el Partido Comunista de Cuba. En el caso de Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que ahora incluso impide, por ley, de que alguien tenga un posicionamiento liberal o ideas liberales. O sea, que es una locura, demencial, lo que está pasando también en Venezuela. Y yo no creo, Enrique, que en Cuba o en Venezuela la oposición sea la responsable de lo que pasa, como tampoco creo que la oposición sea la principal responsable de lo que pasa. Claro que en Venezuela, Leopoldo López, Guaidó, Corina, Machado, y todos los que en algún momento tuvieron o no alguna relevancia política pudieron haber tenido sus diferencias y demás. Pero desde el poder siempre se va a buscar la división, divide, impera. Entonces, eso también se hace en la oposición nuestra. Muchos de los que ingresaron por escaños de la oposición se pasaron al Partido Colorado directamente al cartismo. Algunos de forma solapada primero, pero después abiertamente colocándose en pañuelos. Entonces, yo pienso que nosotros no podemos culparle siempre a la oposición por todo esto. Y siempre va a haber una oposición que se pueda prestar al juego del oficialismo por cupos de cargo, de plata, o lo que uno quiera. Y también, lógicamente, hay alguien que busca la corrupción y otro que se corrompe. O sea, que hay una cuestión bilateral donde, lógicamente, aquellos que se presta, no tienen la responsabilidad, pero los violadores no pueden quedar impunes, Enrique. Nosotros no podemos decir siempre que el violado tiene la culpa. Pero, o sea, que eso yo no creo que sea así. Disculpadme, yo no estoy de acuerdo con ese razonamiento. Yo estoy de acuerdo contigo de que la oposición tiene una y mil cuestiones que resolver. pero muchas veces lo que incluso vos sueles decir del Partido Colorado aunque se revientan en la interna pero posteriormente para las generales se vuelven a juntar, no pasa en la oposición. Y muchas veces también, como te voy a decir, muchos dentro de la oposición y dentro del periodismo no toleran que haya conversaciones dentro de los distintos actores. Dentro del Partido Colorado se tolera todo. Ahí puede haber personas investigadas por lavado de dinero, por narcotráfico. Ahí nadie le discute ni nadie le cuesta. Ahí jala nomás porque está bien vocación de poder. Pero con la oposición no. Ya que aquel se piñó el rubio. El otro tiene su cabeza verde entonces no puede ser. O sea, tenemos que dejarnos también de ese tema en rique. Porque si no, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos en algún momento superar las cuestiones o vamos a estar mirando? No todo el tiempo vos te pusiste un arito, vos hiciste esto, tenés tu frenillo, no sé. O sea, tenemos que dejar un poco de lado esas cosas. Es mi opinión, ¿verdad? Es mi opinión, ¿verdad? No digo ni me abrobo la verdad absoluta ni mucho menos la construcción dentro de la oposición. No es fácil. No es una tarea fácil de ninguna manera. ¿Verdad? Porque ni siquiera tenemos el mismo color. Cada uno tiene un color diferente. En el Partido Colorado todos tienen el mismo color y el mismo número de listas. Entonces, no es fácil la cuestión. Pero yo creo que nosotros no podemos seguir culpándole siempre a la oposición. Si no, los opositores venezolanos son los culpables de las atrocidades que hacen Maduro. Entonces, los exiliados cubanos que están en Miami son los culpables de que el régimen de Castro haya estado tantos años y que ahora se es de Villas Canel. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?